Están peleando, ¿eh? ¡Mi loco! Ahora los invito a ir a la pausa, pero después de la pausa se vienen Marcel Lasset y Victoria. No se lo pierdas, ya volvemos. ¡Qué divinos que son! ¿Te sientas? Libre, si querés estar con otros hombres. ¿Qué tal, Elena? Imitan. No podemos hablar de cura, sino de solución. Nosotros somos esa solución. Hay una lista de los 10 hombres más atractivos del país. Está en el puesto número 7. Felicitaciones. ¿Esa mujer es parte del operativo? No, no, no la conozco de verdad. A veces, la copia puede ser mejor que la original. Este jueves, después de los exitosos PELS. ¿Qué le dijiste? No, 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 no. No, 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 no. Los simuladores. Monte Carlo. Viví la televisión. Presenta Pinturas Subinil, Rescolfar, Banda Ancha Movistar, Anda 75 años y Chocolates Cadbury. Por la moda, es increíble cómo recuperaste tu peso. Tienen abdominales, 15 kilómetros por día y eso sin nada, nada de dulce. Un poquito. Contame de Tomy, esto se lo hace. Nos divertimos mucho. Lo volvemos loco a María. Para hoy, le tenemos preparada una. Tomy, pues y yo ya vamos a hablar, ¿eh? Ahora Javis Classic viene con cintas tipo abrojo. Puedes abrirlas y cerrarlas cuantas veces quieras. A prueba de marido. Javis, aprendiendo juntos. Existe un lugar donde el instinto primitivo, la seducción, la competencia y la recompensa atrapan a cada hombre que lo visite. Un lugar en donde los 30 ganadores de cazadoresporinstinto.com.uy vivieron una experiencia única. La ciudad prehistórica de Axe Instinct. Un paraíso oculto en nuestro país, reinado por Moana y habitado por las chicas más hermosas. Entra en cazadoresporinstinto.com.uy descubrí el poder del cuero. Tu cuerpo puede estar siempre en forma y tu mente también. Bayer presenta Veroca. Una combinación de vitaminas y minerales clínicamente comprobada. Tomá Veroca y sentí tu mente y tu cuerpo al máximo. Si es Bayer, es bueno. Pelo opaco y con frizz no da. Con la nueva línea se da el liso extremo y su exclusivo serum para peinar. Con solo aplicar unas gotas lográs una transformación instantánea. Tu pelo va a quedar brillante y cinco veces más liso. Nueva línea se da el liso extremo con su exclusivo serum para peinar. El escándalo de Martín Pérez no solo impacta en todos los medios. ¿Espera que no perdonarían una infidelidad? ¿Ah? ¿Por favor? Caramba, qué pregunta. Necesito hablar con vos. No aguanto más. ¿Qué te pasó? Martín tiene una crisis con su sexualidad. Le gustan las mujeres. ¿Quién es eso? ¿Ese es mi Martín? Martín Pérez y una señorita desconocida. Señoras y señores... Me muero. ¡No! El lunes a jueves a las 22.30 la comedia que ya es noticia Los exitosos Pels Monte Carlo Vivi la Televisión Presenta Consorcio del Uruguay Nuevo Clay Hidrade y Mitimiti Portesuelo Drive tiene una combinación única de fragancias a flores que transformarán tu rutina de lavar la ropa Nadie perfuma como Drive ¡Wow! La nueva Colgate 360 Deep Clean con puntas azules súper delgadas ¿Qué? Sus puntas súper delgadas limpian más que solo los dientes El 80% de las bacterias no están en los dientes Colgate 360 Deep Clean alcanza las bacterias entre los dientes y bajo la línea de la encía y su limpiador de lengua y mejillas remueve más bacterias para una limpieza bucal completa ¡Ay! Esas puntas azules Colgate 360 Deep Clean limpia dientes, lengua, mejillas y encías limpieza profunda y más salud Colgate la marca número uno recomendada por Dondolos En mi restaurante se sirven más de 800 platos por día y todos tienen que quedar impecables por eso para cada lavado elegimos y recomendamos Siv Active Health por su máximo rendimiento y poder desengrasante Siv Active Health en los mejores restaurantes y en tu casa Estar saludable y tener un cuerpo saludable es mi estilo de vida me llamó la atención cuando mi odontólogo me preguntó si le daba el mismo cuidado a la salud de mi boca la verdad no lo había pensado fue ahí cuando me dio la solución Colgate Total 12 la única que crea una barrera de protección que ayuda a protegerte de hasta 12 problemas vocales por hasta 12 horas ahora sé que mi boca está completamente protegida Colgate Total 12 hasta 12 horas de completa protección para una boca más saludable Colgate marca número uno recomendada por Dondolos Nuevo Rexona Energizing Body Sprite sensación de energía en todo tu cuerpo no hay receta para arrancar un aplauso pero hay cosas que ayudan como el arroz a man blanco probalo seguro te queda mejor llega un programa donde el tiempo se pasa jugando dinero autos apartamentos diversión llega Julián llega justo a tiempo para divertirte todas las noches estreno este lunes a las 20.30 en Monte Carlo Virila Televisión presento Ansel Mes de Mamá Hola, hola, hola muy buenas tardes señores bienvenidos a Minuto a Minuto acá estamos todos en vivo trabajando pero hay buena onda Soledad Silveira estuvo saliendo con un remixero con un remixero claro su chofer era en su momento yo hice el Nintendo también cuando me paro en una esquina y también los elijo digo este sí, este no este sí, este no pero a los quienes me toca gente que no me gusta sí, tenés cuidado acá con los remixeros porque yo me doy al lujo de elegir a Solita le fue bien el tema es que no te subas a cualquier auto yo me subo no, es que por eso te digo a mí cualquier colectivo me deja bien sí, claro pero allá en Uruguay acá sabe dónde tenemos que ir a buscar y que siga y que siga y que siga esta fiesta y que siga el aplauso para Marcel Dacet adelante Marcel qué divino cómo andas no es como los extrañé nosotros también te extrañamos tanto ¿seguro? sí mi amor qué divino cada vez está más trompudo este muchacho es una cosa de loco lo que pasa es que estoy cumpliendo años mi amor y basta que se hace la boca estoy cumpliendo años y no he dejado de apagar velas y velones desde ayer mi amor de soplar bueno apago soplo hago todo lo que puedo bueno muy bien con esta boca mi amor ¿cuántos años cumple Marcel Dacet? 29 de los impuestos no hablamos mi amor bueno veíamos en imágenes ahí en el arranque del bloque que están trabajando en Buenos Aires está haciendo muy bien muy bien estoy un poquito enojado no me quieren pagar más sueldo ¿podés creerlo? igual que acá igual que en terapia de pareja me acaban de llamar de canal 12 a cómo se quedaron todos es verdad y decidí quedarme en terapia de pareja arriba Marcelo bueno están necesitando gente de limpieza en el 12 me dijeron bueno es un chiquito qué maldad que tenés dejalo quieto bueno te voy a decir que estoy vestido por estudio mutuo divino divino me encanta muy muy fashion por el gusto estoy un gusto así me reciben estoy triunfando en la Argentina te cuento me llamaron de no esto es verdad me llamaron de canal 13 en la Argentina basta cállate la boca ahí está normal sin uso vos hablá tranquilo bueno me llamaron de canal cuál es la cámara lo que mirá ahí está me llamaron de canal 13 en la Argentina para incorporarme en un programa que se llama paraíso terrenal a la medianoche y no sé si vuelvo al programa minuto a minuto con Susana Hora Casalvo porque no me quieren pagar mirá a mí me pueden yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa a mí me pueden tocar el culo todos los que quieran mirá que hagan cola de la puerta de canal 4 hasta la plaza que agancha pero al bolsillo no me lo toca nadie muy bien se hace respetar yo no debo valer bueno Marcel tengo chimentos tengo chimentos ¿sabés cómo es? estoy muy puto hoy ¿no? perdón eso es lo que me dijeron disimular disimular bueno hay dos romances fuera de la hora de protección del menor estamos a ver dos romances uno hay un romance que parece que ya no va más ¿cómo que un romance? la Eunice Castro ¿qué pasó? parece que anda más o menos mal con su novio el abogado Valvis oiga que está tan mal tan en crisis de pareja que se fue ¿podés creer al casamiento de Gerardo Sofovich y a la fiesta de programación de canal 12 con el mismo vestido? que feo esto que feo si Eunice tiene la casa que la viste debe tener mil vestidos ¿cómo? no te creo con quién está trae la próxima etapa de caras ¿eh? tu casa cambiando de novio con quién está trae la próxima etapa de caras con torraca dije no lo dudo no lo dudo es verdad ya tuvo la etapa con Sartú Sartú la etapa con Balvin ¿y ahora? con Rama no con Rama tuvo la etapa pero con los cuernos ay que maldad que estés con hoy bueno un romance confirmado Luis Alberto Carballo de este canal ya no está más solo me presentó a su novia ayer en la obra Brujas se llama Alejandra ¿es una bruja? no es preciosa la chica me gustó anda muy contento Brujas no voto voy a ver Brujas y me encantó está la asensuadora Carolina Villarva mi amiga y me encantó el papel escuchen vayan a ver Brujas y vayan a ver el papel de la Moncalvo de Alejandra ¿y quién más está? que me identifico mucho con ese papel es una puta en la obra en la obra el papel está Villarpao ay por Dios ¿y quién más está en la obra? está Carolina Villarva Laurita Martínez sin cacho qué malo que estoy sin cacho de las dos formas Adriana Dorreis y Silvina Bruch dirigidos por Hugo Blandamuro pero ¿qué más? ¿qué más tiene? no tengo nada más mi amor no te digo 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 te voy a contar que me está acosando hace un buen tiempo y nada y lo quería decir acá en cámara y me encantó mi amor ¡sale! ¡salí! ¡sale! ¡sacábelo! ¡esperá, espera! ¡ay! gracias Marcel gracias un aplauso para Marcel ¡sí! para, para, para cortá, cortá ¿para qué tenemos? me están diciendo que está entrando el duplex no sé si lo tenemos ahora nos prometimos durante todo el programa señoras y señores la presencia de la protagonista de la comedia Victoria a ver si la tenemos hola sí, a ver Victoria ¿cómo estás? hola ¿cómo les va? queridos uruguayos ¡qué lindo! qué lindo tenerte con nosotros ¿te viniste acá por la gripe porcina? muchas gracias bueno he venido escapando de la gripe porcina pero no estoy muy contenta muy rico todo aquí en Uruguay hemos llegado primero que nada a Canelones ¿qué te pareció a la ciudad Canelones? luego pasamos por Durazno con crema una delicia también hemos probado cosas muy ricas panchos milanesas en dos panes choripans tortas fritas rosca de chicharrón todo muy rico aquí se nos está cortando justo se nos corta el móvil se nos corta el móvil se nos corta el móvil sí bueno por favor vacúnenla a esta mujer ¿lo habrán vacunado? eso es una cosa que te tiene preocupada se marfó medio Montevideo bueno muy bien amigas amigos nos tenemos que ir despidiendo no sin antes agradecer a un montón de empresas que colaboran con nosotros pero antes de agradecerle a las empresas reiterarte que el próximo 14 de mayo la gran fiesta de terapia de pareja en Gata Bacana va a estar Raquel va a estar Cacho el gran y esperado Tarasca va a dar unas palabras ¿o no? creo que Tarasca va a estar un acto con todo el mugrieto va a decir unas palabras va a dar no puede dar muchas cosas pero palabras no Tarasca va a dar lo que sea así que les esperamos a todos en Gata Bacana el próximo 14 ahí tenés el teléfono para ir reservando tus entradas voy agradeciendo N más que me viste Duxon por los Pepos la gente de Mía Pelucas el Rey que nos presta los trajes también es Clipse por las luces y el diagrama por la imprenta que hace de la producción bueno yo le quiero agradecer a Romero también a Estileto que tiene una promoción espectacular para el Día de la Madre te vas y te compras unas botas para vos y una para tu mamá y la segunda es un 25% de descuento también le quiero agradecer a Pichu Turner y a mi doctora Beatriz Manaro que me cuida el cuarco y agradecer también al mago Federico que le prestó el truco a Cacho que me rompieron el reloj ¿qué pasó otra vez Victoria? ¿qué pasó? ¿cómo? no, no aló sí nuevamente amigos uruguayos bueno a poco he llegado también he comido churros yo como se me he hecho churros 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 y eso sí yogur dietético saludos amigos uruguayos adiós adiós Gracias por ver el video.